Y un informe del Ministerio de Salud Pública revela que más de 7.000 adolescentes embarazadas fueron atendidas en el país durante el primer trimestre del año. Especialistas atribuyen esta alta cifra a la falta de políticas públicas. Además, como nos cuenta Shaira Castillo, advierten sobre los riesgos que representa un embarazo a temprana edad. En total, 7.283 adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años fueron atendidas en el país, tanto en el sistema público como privado, durante el primer trimestre de este año. Para las maternidades, los partos de adolescentes suman cerca del 30%. La educadora sexual Elaine Félix asegura que este es un problema que el Estado, por ceder a presiones de la Iglesia, no ha querido resolver. Falta de educación sexual en el sistema educativo. El PEAS no se acaba de aprobar. Tenemos mil años discutiendo eso. Además de eso, no hay atención de salud integral disponible para los adolescentes. No tienen disponibilidad de métodos anticonceptivos. Esa inversión que se tiene que hacer en esa parte, tiene que venir del gobierno. Una de las principales consecuencias de los embarazos en adolescentes es el propio daño a la salud, tanto de la madre como la criatura. Si no insistimos, no vienen a sus chequeos prenatales, no se dan seguimiento, y por eso, enfermedades que podemos tratar de manera oportuna, ya se encuentran de manera, ya que muchas veces hay complicaciones, como retardo de crecimiento intrauterino, como aumento de presión en el embarazo, que es la preeclampsia, anemias, niños bajo peso, y todo eso podemos encontrar. Los más de 7.000 casos de adolescentes embarazadas en el país de enero a marzo de este año fueron registrados 3.077 en el Gran Santo Domingo. De estas, 79 son menores de 15 años. Además, se trataron 580 abortos. En la región sur del país, 1.926 casos, de ellos 269 menores de 15 años y 36 abortos. Mientras, en la región norte de Osibao, hubo 1.455 embarazadas en el primer trimestre de este año. 191 abortos fueron tratados y de los embarazos, 33 son menores de 15 años. En el este del país, se atendieron 825 embarazadas adolescentes, 119 abortos, 19 menores de 15 años. Shaira Castillo N, CDN.